Hola a todos de youtube, esto es un nuevo video para el canal, esta vez lo prometí desdeuda, les dije que en el video del Funko Pop de Pennywise que si le daban likes, pues subiría el de Beverly Moores y pues aquí está. Este Funko Pop es el nuevo 539 de It Eso y es el Pop Mobius como siempre. Su colección es la misma que el Funko Pop de Bill, pero de todas maneras lo voy a mostrar, miren. Ven, de todas maneras es la misma colección, son igualitos, pero bueno, obviamente es la misma colección porque tienen las mismas figuras para coleccionar y todo eso. Pues vamos a abrir el Funko Pop en 3, 2 y 1. Pues bueno, aquí está la figura y bueno, hay muchos puntos que resaltar, que por ejemplo tiene muchas pecas, no sé si se ve en la cámara, pero tiene un... Perdón, perdón, le puse pausar a la cámara sin querer, perdón. Bueno, pues ahí tiene un buen de pecas. También tiene sus pestañas, su pelito que está muy bien acomodado, se lucieron los de Funko. Ahí está su collarín y todo eso, su ropita, que son flores, sus zapatos de color café, sus manitas. Y pues también lo que más me gustó del Funko es el cabello porque está muy bien acomodado. No sé si se alcanza a ver, pero está muy bien acomodado. Se lucieron los de Funko, ahí está muy bien. Bueno, tiene el pelo naranja y todo eso. Los ojos pues negros, que es el color natural de los Funko Pop. Y pues varias pecas, varias pecas. Es que los de Funko siempre hacen sus Funko Pop como los muestran en las películas, las series, las caricaturas o lo que sea. O sea, siempre son igualitos. No todos, pero esta Beverly sí está muy, pero muy realista a la de peli... Ay, en serio. Pero bueno, está muy realista a la de la película. Lo siento si me trabo mucho. Es que siempre hago eso, siempre, siempre. O sea, no manches. ¿Tú qué piensas? Ah, sí, no tiene boca, no puede hablar. Pero bueno, aquí está el Funko y bueno, ya lo voy a guardar. Porque sí, porque sí, ya lo mostré y todo eso. Pues lo voy a guardar. Ahorita lo guardo. Bueno gente, ya guardé el Funko Pop otra vez. Porque sí, porque es mi Funko y lo que he guardado. Ya lo mostré y todo eso. Pero bueno, espero que les haya gustado este Funko Pop de Beverly Mars. Si fue así, dale like, suscríbete al canal. Y si quieren otro Funko Pop al canal, el siguiente será el de... Goku Ultra Instinto Dominado. Si quieres que suba este Funko Pop al canal, solo dale like a este video, suscríbete al canal y ya lo voy a subir próximamente. Y lo siento mucho por trabarme, es la costumbre. Y lo siento por ponerle pausa al video en el minuto... Ay, bueno, ustedes ya verán y yo también cuando suba el video. Bueno, muchísimas gracias por los likes de los anteriores videos. Y bueno, hasta el próximo video. ¡Chau chau!